En conferencia de prensa en la Sala de Juntas del Congreso del Estado, la diputada Ana María Sánchez Landa indicó que el próximo 21 de marzo, en la esplanada del pez Vela en Manzanillo, se realizará el primer festival deportivo de la primavera. De las 16 a las 22 horas, ese día podrán participar más de 400 deportistas. Este festival deportivo tiene la finalidad en concreto, pues obviamente de fomentar el deporte, de dar a conocer a la ciudadanía, sobre todo las diferentes disciplinas que oferta el Estado y de una manera sana también para contrarrestar adicciones. Yo quiero permitirme hacer la referencia en particular y el agradecimiento a la Administración Portuaria Integral, a la API, quien nos está facilitando las instalaciones para poder llevar a cabo este primer festival deportivo. La directora del INCO, de Siria Salazar Carrillo, señaló que el evento deportivo está abierto a todo el público, en especial a los niños y jóvenes, para fomentar también los valores y mantenerlos alejados de las drogas. Este día 21 de marzo en la tarde, sábado por la tarde, no la dedique al deporte, si usted es de Manzanillo, se traslada al centro histórico, habrá tribunas, estarán montadas las instalaciones en los terrenos de la API, en el muelle turístico, pues estarán celebrando las actividades acuáticas, ahí veremos al surfing, la natación en aguas profundas, como lo decía el maestro Beto, y los clavados. Entonces, es una exhibición sin igual, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, no ha pasado antes, y lo que queremos es que se quede ya como un festival deportivo arraigado en el puerto de Manzanillo. Manifestaron que es un evento histórico que se busca sea permanente y replicarlo en todos los municipios. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.